Todas las representaciones del hombre jaguar se dirigen hacia un mismo punto, la puerta del fondo. Después de cruzarla, el hombre jaguar penetra a los cuartos que se suceden atrás del recinto. Así, avanza de cuarto en cuarto hasta llegar a la cámara mayor. En el punto central de esta, al fondo, convergen en un mismo templo los dos caminos por los cuales ha avanzado nuestro hombre jaguar. Mientras que en los muros que flanquean el vano, el personaje mira hacia la puerta. De igual manera que la composición general nos ha traído a este punto convergente, también nos hace retroceder nuestros pasos y salir de la cámara. ¿Qué nos dicen las pinturas del templo del hombre jaguar? Para entenderlas, es necesario que las ubiquemos en el contexto del lenguaje visual de Teotihuacán. Este lenguaje no representa directa y llanamente la experiencia visual. Expresa ante todo, ideas. Y acaso también sonido cuando el artista recurre a uno de los medios expresivos más utilizados en Teotihuacán. La vírgula que sale de la boca de los personajes y de los animales. La vírgula que sale de la boca de los personajes. La vírgula que sale de la boca de los personajes. Es un lenguaje visual estrechamente relacionado con un sistema de registro escritural. ¿Cómo se articula ese lenguaje visual tan oscuro para nosotros y tan claro en su tiempo? Es un lenguaje que escoge elementos aislados de la naturaleza por ser precisamente convenciones con un significado preciso. Y los articula para construir una imagen que conforma el discurso. El discurso plasmado en el talud o en el tablero se reitera y se sintetiza en la cenefa que rodea la pintura. En ella se seleccionan algunos de los elementos más significativos para alternarlos o entrelazarlos. En la escena que se repite en los cuartos que rodean el recinto del templo del hombre jaguar. Reconocemos un personaje, un camino y un templo. El personaje ha revestido la piel de un jaguar. Reconocemos las garras, la cola y la cabeza del felino. La piel, pintada de azul, está totalmente envuelta por una red. Elemento asociado en el lenguaje visual teotihuacano al jaguar. La vestidura incorpora además otros elementos significativos. Las plumas y los triángulos. Su ojo, de pupila dilatada, no es el de un jaguar, ni tampoco el de un hombre, sino de un ave. El pesado párpado está coronado por plumas verdes. El hombre jaguar, ostenta las insignias de su condición. El tocado, el collar con borlas, la pulsera, la palda, el mashtlatl, el escudo dorsal, la zonaja y el escudo. De su boca sale una vírgula moteada que contiene los signos de la concha y el chalchihuite o disco perforado. De la mano que sostiene la zonaja, brota una corriente de ofrendas. Este hombre tan ricamente ataviado detiene su marcha para arrodillarse. transita por un camino de tierra bordeado de agua. El camino está señalado por una banda amarilla y por la repetición del signo huella de pie que denota tanto el sendero como el movimiento. Las acequias que lo flanquean se reconocen por las bandas azules y por la repetición del signo ojo de agua. Se nos precisa así que el personaje recorre la ciudad de Teotihuacán en donde efectivamente existían calles con acequias. El agua del camino lleva al espejo de agua que ilumina la entrada del templo. Es hacia ese templo que se dirige el hombre jaguar como lo precisa la dirección de las huellas. El edificio que vemos se levanta sobre un basamento que presenta el perfil arquitectónico de talud-tablero. Un gran penacho de plumas verdes corona el techo. Este penacho y el basamento nos señalan que se trata de un templo o bien de algún otro lugar de gran importancia. Sobre las características almenas teotihuacanas y sobre el marco de la entrada las rosetas pintadas sobre un fondo amarillo evocan la piel de un jaguar. El templo es la casa de la borla el petate y el chalchihuite. Y así lo designa la cenefa que retoma para resaltarlos esos tres elementos presentes en el techo del templo. Toda la escena se extiende sobre un peculiar fondo rojo de hileras de picos que alternan con bandas diagonales onduladas. Ignoramos si ese fondo se refiere acaso al lugar donde se lleva a cabo la escena al momento en que ésta se desarrolla o a la naturaleza misma del acto. ¿Qué es lo que ocurre en esta representación que como hemos visto se repite una y otra vez a lo largo de los cuartos que rodean al templo? La composición tiene un claro carácter narrativo poco común en el lenguaje visual teotihuacano. Vemos en ella a un hombre de muy alta jerarquía solo frente al templo. El hombre jaguar hace oír su voz y sus plegarias señaladas por la vírgula cargada de signos. Agita la zonaja empuña el escudo pero también ofrenda. En su peregrinación se detiene y se arrodilla. Se encamina al templo. ¿Cuál es ese templo de la borla, el petate y el chalchihuite? ¿Cuál es esa casa del jaguar y cuál ritual lleva a cabo el hombre jaguar? ¿Acaso nos encontramos en el templo mismo hacia el cual se dirige? La subordinación de los murales a la arquitectura sugiere que su mensaje trata sobre los ritos que aquí tenían lugar. ¿Qué nos dicen los murales sobre el ritual que se desarrollaba dentro del templo? Es difícil de saber. En los cuartos que rodean el recinto vimos detenido un instante de la ceremonia durante la cual el hombre jaguar se encamina al templo. ¿Pero qué hacía al penetrar en el pórtico? Ahí, la serie de figuras que nos miran de frente no nos transmiten con claridad esta parte del ritual. reconocemos la corriente de ofrendas que brota de las manos. veladamente las figuras evocan el misterio del sacrificio humano vinculado a una fuente de dádivas. En el lugar más sagrado del templo sobre la cenefa volvemos a ver manos con corrientes de ofrendas. Pero el conjunto de las imágenes guarda todo su misterio como una escritura aún por descifrar. de ofrendas. 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 una perspectiva gracias a comentarios bueno pues vamos a hacer unos comentarios respecto de estos dos videos para seguir la secuencia primero en la parte inicial también eso es muy común que se tienda a atribuir un origen incierto a los creadores de las grandes pirámides tanto en el mundo como en Anáhuac comentaban en este video del National Geographic que hasta inclusive se pasaba que se habían sido tribus perdidas de Israel extraterrestres ese tipo de disparates son los que tristemente se divulgan y conocen mucha gente hay teorías absurdas que no tienen fundamento que no tienen base y que hacen ver a estas culturas originarias de Anáhuac como culturas salvajes y veíamos la tecnología con simples palos bueno no era nada más así había una tecnología que fue destruida que no se conoce que como tuvimos oportunidad de identificar en el segundo video hay cantidad de símbolos de información ahí descrita por otro lado es también pertinente comentar esta circunstancia en otros lugares del mundo pues si se ha encontrado evidencia como en el caso de Egipto de dados los estudios osteológicos con los huesos que la gente bueno que construía estas pirámides pues sufría de esclavitud sufría de tortura y desgaste considerable en sus caderas en sus vértebras en fin y aquí lo contrario y lo que no entienden es por qué o sea se convencía a la gente de construir y que pues no eran esclavos no eran obligados a hacerlo esto es difícil de entender si no se conoce la raíz de las culturas anahuacas un concepto que todavía se sigue manifestando expresando desarrollando y haciendo que